Es que es un vídeo Es eso, te suena siquiera Vale, es que hay varias cosas Hay varias variables Vale No lo entenderías Ay que me he equivocado, baja, 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 baja Vale, pues La cosa tiene que ser He pulsado lo primero que he visto, vale He infiltrado una mujer, no debería estar ahí Bueno, puedo batar un poco Vamos Que se estábamos sin nada ¿Estás cerrada en serio? ¿Estás cerrada en serio? ¿Tenías la forma de encontrarte lo que necesitabas? Porque ya ni siquiera Seeta la forma de enfrentar No, 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 no... la película es muy consciente de que lo que te había enseñado antes ponía exactamente eso abajo lo que te he dicho que leyeses abajo las no que no que no que lo que aparecía arriba no No Tu as lo Estás quedando bien suerte ¡Golpeame! ¡Vamos, golpeame! ¡Atacante por detrás! ¡No! ¡Descubriré caña! ¡No! 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 Bueno, al menos pregunto. ¿Está bien? ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Quieres tirar la basura? ¿Quieres frenar los planos? ¿Quieres? ¿A qué quieres? Le falta estar con el cinturón. ¿A qué quieres? Profesor, ¿puedo explicarlo? ¿Sabes que te digo...? No, no puedo. ¿Mi problema? Es ese. ¡Hora de cerrarte el pico! ¡Puedo darle! ¡La señal! ¡Esto dolerá! ¡Espero que hayas hecho de esta vez! ¡No! ¡Uhh! 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 ¡Uaahhh! ¡Yo mismo me encargaré de ti! ¡Ahora dónde se ha metido! A ver, por poder... Pero como tengas que salirlo tienes que hacer la mano. Para eso sí que había un aplicativo. Para eso sí que ha sido algo. No lo he imaginado. Un número chiquito. ¿Por qué no te gusta la madre? No lo sé. ¿Por qué no te gusta la madre? ¿Por qué no te gusta la madre? O sea, tú quieres pasarte por el forro lo que viene a ser la parte de aprender. No te preocupes. 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 En plan, mientras que me lo expliques, yo te acepto. No, en vez de ponerme la disunción, me lo ponen, pero me lo ponen. ¡Hijo de puta! En plan, aprende. ¿Pero esto qué es? Aprende o muere. En plan, chale wey. Busqué esto porque no sabía hacerlo. Es la gracia, ¿no? De buscarlo. En plan, si hace falta ponme 80 ejemplos ya hechos. ¿Pero ponme ejemplos? ¿No deberes? Total, eh. Y ni siquiera oro. O sea, no llegaba ni al pobre. No te voy a engañar. Oye. Y... Y si vas buscando paso a paso todo. Y lo haces así. Eso es posible. Por eso haces todos los pasos y a partir de ahí buscas el que no sabes hacer. Ya me jodería. 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 ¿Dónde está lo que voy? No. 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 Como acabas de decir. Tiene que estar todo al mismo. No. No. Una vez, tío. Haciéndolo todo manualmente. No te voy a engañar. Así es como normalmente lo haría yo. Es que haces esto y ya está. Y cuando te diga eso, le dices... ¿Que soy sincera? No se me había ocurrido. ¡Ahhh! ¡Oh, tal vez! Es como... Pero es que no has hecho lo que había que hacer al final. Y le dices... Sí, pero he hecho todo el resto. En plan, pero, pero... Pero... Pero, pero nada. ¡Qué asco de que vas! Se ha convertido en dada desde repente. Bueno, no pasa nada. No, no estás sola en esta guerra. ¿Y Julio Profe no ha hecho eso? Vale, vale, Julio. Todo el mundo sabe que tiene que poner Profe en el nombre. Si no, no es de calidad. Que no. Ale es Profe. Si no, no es de calidad. Tiene que haber algo por aquí que le interese. No, no es de calidad. No, no. Lo que pasa es que hay que hacer. Como lo que pasa es que hay que hacer. No, no. Lo que pasa es que hay que hacer. No, no, no. No puedo. Podrude ser algo que te puedo enero como... Podrían, por ejemplo, a la única opción que a la mano... No, porque si no te gusta, es un escuadrón. Pues nunca, por supuesto. A ver, es un escuadrón. Pero... Esta morada es un escuadrón. Es un escuadrón. Yo no voy a matar. ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos! 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 i me y y Mientras que no te me mate, todo bien. Llegar, llego, quizá, quizá me meto la moto hasta, hasta, hasta la maquinilla. En plan, oye, ¿pero por qué haces esto? A ver, ¿dónde iba a aparcar si no? Mientras que, ¿sabes qué? Elf. Ah, vale, sí. Eh... Tengo que pillar esto. Ah! Pero... pero... a ver. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Salta! ¡Para! ¡Coño! Ah... Pero es otro... Y... Ok... Eh, es gracioso porque ya... Ahora que lo pienso... Hay dos juegos que se basan en... En Inglaterra, ya... Los ingleses siempre pegando... ...el protagonismo. Imagínate. Sí, me ees... Sí, sí. Sí. ¿Qué? A ver, a ver. A ver... ¡Escólo! ¡Ojo! Bueno, pero al menos la habrás intentado. Oh, va. ¿Eso puede pasar? Por eso. No, no, no. 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 No, no.